Si escuchan algo es el ventilador de la computadora, así que no puedo hacer nada respecto a eso porque mi procesador está sufriendo muchísimo. Lo voy a cambiar, creo que mañana. Hoy les traigo un video que quería hacer desde hace un montón de tiempo simplemente por el hecho de que los quiero traumar. Y es como vieron en el título, un video sobre conspiraciones de dibujitos animados. Sí, muchas de estas son bastante conocidas, pero la última, la última es una que en su momento y hasta el día de hoy creo que me tiene bastante traumadita. Porque aparte encaja bastante. Cada teoría es mejor que la otra, eso es definitivo. Abajo en la descripción tiene mi Patreon, acabo de habilitar el Discord por si quieren ir a hablarme al chat. Y acá al costado tienen mis redes sociales por si quieren ir a verlas. Empecemos de una vez con el video. La primera teoría que tengo es una que a mí no me parece para nada traumante porque ya me la mencionaron un montón de veces a través de internet. Y aparte es una teoría que se repite en varios dibujos animados, pero solo voy a poner el ejemplo, digamos, de una de las series en las cuales esta teoría funciona. Tenemos como primer ejemplo a Doraemon. Se dice de esta serie como teoría que Doraemon en realidad no existe o es el gato de Nobita, pero que Nobita en realidad está en un coma desde hace más de 30 años. Porque obviamente a la gente le gusta arruinar la diversión que puede tener un nenito al ver la serie. Tengo que explicar también que más de 30 años dicen por qué la serie viene como desde 1969, que es cuando primero se emitió en la televisión. Obviamente después lo cortaron y lo volvieron a hacer. Creo que hasta el día de hoy en algunos lugares siguen emitiendo Doraemon. Entonces dicen que todos estos años, en realidad todas las aventuras que tuvo, todas las cosas que vivió, en realidad fueron producto de su imaginación porque o está en coma o hay otra teoría que también dice que tiene algún problema mental. Sin embargo esta teoría se repite en muchas otras series como Pokémon por ejemplo en la cual dicen que Ash está en coma también desde hace como 800 años y por eso no crece. Que sería la misma teoría que Doraemon y Nobita. También sirve para Hora de Aventura por si conocen ese dibujito, también puede servir para esto ya que algunos dicen que Jake podría ser el perro en la vida real de Finn. Y bueno, mientras Finn, no sé, duerme para siempre. Hay muchos otros ejemplos de esta misma teoría, se pueden repetir en un montón de dibujitos animados. Pero no es para nada traumática en mi opinión, por eso va en el primer puesto, es ligerito. Sigamos al siguiente puesto con el laboratorio de Dexter. Se dice del laboratorio de Dexter que en realidad tiene Asperger. Para aquellos que no sepan qué es Asperger, les voy a dar una breve definición sacada literalmente de Wikipedia. Que es que el síndrome de Asperger es una condición neurobiológica, conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista. Yo le diría más bien como un derivado. Pero para que entiendan, si conocen lo que es el autismo, probablemente puedan entender lo que es el Asperger. Cuestión que el individuo con Asperger tiene ciertas características que se pueden pasar a Dexter. Esto de hecho explica muchas cosas. Como por ejemplo que Dexter se la pase en su laboratorio constantemente. Que todos los capítulos sean bastante repetitivos y que tenga una especial afición a cierta cosa en particular que es la ciencia en este caso. Si ven la serie de nuevo se van a dar cuenta de todas estas cosas y probablemente también vean a los personajes de otra manera. Pasemos a la siguiente teoría que es de Bob Esponja. En realidad tengo dos. Una es muy conocida y la otra es más delirante, pero de todos modos las voy a mostrar a las dos. La primera es que cada personaje de Bob Esponja es un pecado capital. Bob Esponja representaría a la lujuria, Patricio la pereza, Calamardo la ira, Arenita el orgullo, Don Cagrejo la avaricia, Plankton la envidia y Gary la glotonería. Ahora, a mi parecer funciona para todos los personajes excepto para Bob Esponja. Ya que no entiendo dónde encaja exactamente lo de la lujuria en él, pero bueno, si lo ven me dicen. Sin embargo, encaja para cada otro personaje. Así que para mí es una teoría bastante, bastante buena. La segunda teoría de Bob Esponja, sin embargo, es otra un poco más apocalíptica. Esta teoría afirma que los personajes son en realidad mutantes debido a pruebas nucleares. Ya que hay un lugar donde se probaban bombas que tiene casi el mismo nombre que el fondo de bikini. En realidad es atolón de bikini, pero bikini, fondo de bikini, hay una conexión. Digamos, tiene una relación ya que tienen casi el mismo nombre. Los dos se llaman bikinis. Había pruebas nucleares ahí entre los 40 y los 50. La siguiente teoría es la de Oliver y Benji o los supercampeones. ¡Uff! Cuando era adolescente, esta teoría la vi por todas partes cuando apenas estaban naciendo los memes. Y, oh Dios, que no jodieron tanto la infancia con esto. No sé si se recordarán esta imagen de acá. Los que tengan mi edad, más o menos, intentaron traumarnos. Y es que se parece bastante a la primera teoría de todas, pero esta tiene como más sentido. Porque tiene un origen. Miren, la serie Oliver y Benji en sí concuerdan las partes en que la gente dice que puede ser un coma de alguien fantaseando en sus sueños. Porque la cancha es infinita, la pelota se mueve raro, todo es como, no sé, super exagerado. Pero, 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 la teoría en sí tiene un origen muy bueno, ya que en el primer capítulo de la serie, Oliver tiene un accidente. Y si el primer capítulo empieza con que el personaje principal tiene un accidente, del cual milagrosamente sale vivo. Y de ahí parte el resto de la serie, entonces, como que tiene sentido. Miren, se supone que a partir de ese accidente, en realidad, se va al hospital, se queda en coma y pierde las piernas. Entonces, todo eso es un sueño de lo que en verdad quiere, que quiere ser un super campeón, quiere jugar al fútbol y todo eso, pero no tiene piernas. Entienden, está soñando que puede hacer lo que no puede hacer, porque no tiene piernas. Bueno, de ahí viene la imagen y de ahí viene que todos recordemos eso. La siguiente teoría sobre los supersónicos y los pica piedra. Espero que se acuerden de estos dibujitos porque eran muy buenos y al parecer estaban conectados. Igualmente hubo una colaboración entre las dos caricaturas, así que podríamos decir que en sí están conectados, pero esta teoría los lleva a otro nivel. Para los que no se acuerdan mucho, los supersónicos son una familia como los pica piedras, pero ellos viven en el futuro, supuestamente. La cosa es que este lugar futurista, aparte de autos voladores y ropa rara, tiene casas por sobre las nubes. Hay una razón para esto, según esta teoría, y es que abajo de ellos están los pica piedra. Verán, los pica piedras son una familia como los supersónicos, pero que viven en el pasado, con los dinosaurios. Cosa que no sería posible realmente, pero... La cosa es que a través de la serie te muestran varios objetos extraños, como por ejemplo televisores, cámaras y todo eso, pero adaptados a la vida en la antigüedad, en la época de los dinosaurios. Cosa que realmente no sería posible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la teoría que conecta a estos dos mundos? Aparte de que uno está arriba y el otro está abajo. Estas series fueron inspiradas en la Segunda Guerra Mundial, en los años 60. Para ese momento, corría mucho miedo de las bombas nucleares. La cosa es que había mucha conciencia de esto, y se dice que en realidad lo que pasó fue que cayó una bomba nuclear. La perspectiva de que en realidad pasó, y esto es lo que hubiese sucedido después de eso. Es cuestión que se divide en dos mundos. El mundo que termina desarrollando un montón de tecnología, aquellas personas que pueden acceder a esa tecnología, y que pueden subir a las nubes para resguardarse de todo lo que pase en la superficie donde cayó la bomba nuclear y estaría todo radioactivo. Y después están los de abajo, los que se quedaron ahí y no pudieron acceder a la tecnología. Y ahora tienen que vivir en un mundo extraño, con mutaciones y sin la tecnología que tienen los de arriba. Es por esto, supuestamente, que se produce esa combinación entre objetos del pasado y objetos como una televisión, digamos. Es una televisión hecha de rocas. Y tiene cierto sentido porque hicieron un crossover en un momento de las dos familias, haciendo un capítulo juntos. Sin embargo, algunos dicen que no es a causa de la radioactividad que están así los picapideros, sino que más bien se inspiraron en eso, que tienen cierta cantidad de tecnología, pero decidieron recrear más la época antigua. Para mí tiene más sentido que mutó todo y, no sé, los perros se transformaron en dinosaurios. Y la última teoría, la que en serio podría traumarlos, es la de Coraje, el perro cobarde. Que igual, si vieron la serie, probablemente ya están traumaditos, así que realmente no importa. Pero bueno, lo voy a intentar de todos modos, ¿ok? Básicamente son dos teorías que son más o menos la misma, pero el final de la teoría es horrible. Esta teoría propone que los monstruos que ve Coraje no son más que personas. Coraje en realidad viviría en una granja normal, solo que piensa que está en el medio de la nada porque sus propietarios son demasiado viejos y no lo pueden sacar a pasear. Así que simplemente él no sabe lo que está afuera, no conoce nada más que lo que le presentan en la casa. Entonces cada vez que entra un humano diferente, piensa que es un monstruo extraño que intenta matarlo a él y a su familia. Ya vieron que en la mayoría de capítulos los dueños de Coraje parecen no darse cuenta de lo que realmente está pasando. No ven nada malo en las personas con las que se encuentran, pero Coraje ve como les pasan un montón de cosas rarísimas e insanas. Y hay un capítulo que demuestra esto bastante bien. Es el capítulo este en el que un monstruo, que es como un buitre gigante, secuestra a Muriel. Este buitre en realidad lo que quiere es que Muriel le cuide a los niños para que se pueda ir de viaje en paz. Si le sacan la cara de buitre, digamos, si le sacan el aspecto de pájaro, en realidad es una persona que busca una niñera. No hay mucho más. La conclusión sería que en realidad Muriel lo que está viendo es una persona que le pide cuidar a los hijos y lo que ve Coraje es una persona que se intenta llevar a Muriel y matarla. Sin embargo, esta no es la única teoría y de hecho sí un poco. Ahora les voy a explicar. Pero hay un montón más que son muy buenas y de hecho hay una que es muy hermosa a mi parecer que se combina con esta, que es que Coraje no está viendo realmente monstruos. No se las voy a contar ahora porque en realidad la idea era como traumarlos un poco, pero hay otras teorías que son muy muy buenas. Sin embargo, siguiendo con esto de que Coraje en realidad se imagina las cosas, hay un capítulo que no solo prueba que se puede estar imaginando las cosas, sino que aparte rechaza la realidad. En el último capítulo de la primera temporada llega a ningún lugar una especie de buscatalentos, que es en realidad un cocodrilo titiritero y medio extravagante. Se llama a sí mismo el Gran Fusili. Entonces el Gran Fusili convence a Muriel y Justo para actuar en el escenario, pero luego termina convirtiéndolos en marionetas. El tema es que no termina como todos los demás capítulos, ya que en realidad no se revierte lo que pasó en el capítulo, sino que al final siguen siendo marionetas. Y la última escena es Coraje haciéndolos mover. Esto la gente lo llevó a un extremo, en el que dicen que Muriel y Justo en realidad ya no viven, que Coraje en ese momento los está controlando para seguir creyendo que siguen vivos, pero en realidad en ese capítulo murieron. Ahora, esto tiene sentido porque es el final de la primera temporada, es decir que todo lo que pasa a partir de este capítulo sería la imaginación pura de Coraje. Ya no sería solo que se imaginan los monstruos, sino que aparte se imagina que sus dueños siguen vivos. Es decir que el resto de la serie en realidad, Muriel y Justo no están vivos, y se supone que sus personalidades también deberían cambiar. Eso queda ya a la perspectiva de cada persona de cómo vean los capítulos y cómo vean las acciones de los personajes. Pero bueno, eso fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara, ven a mi gata. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.